hola amigos de youtube youtube hoy les voy a enseñar a crear cosas ahora vamos a hacer un palo ya podemos a este necesitamos 4 un lobito y allá lo vito lo vito ah si calentó ah ¡Ay, lobo! ¡No me mates! ¡No me mates! ¡Cápate! ¡Mmm! ¡Comida! ¿Qué es eso que yo? ¿La vaca? ¿Qué es eso que yo? ¿La vaca? ¿La vaca? Acá nos puede dar cosas para que creemos En este caso podemos crear herramientas El arco Vamos a crear una espada Creo que con esto Una oveja negra Ya tengo la espada A ver otra cosa El pico de madera Necesitamos tres cosas de estas ¡Suscríbete! 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 en algún momento vamos a cambiar de esta es la primera parte así que en algún momento vamos a cambiar primero hacemos el pico y ya terminamos a ver vamos a mostrarles cómo anda es el pico de madera si quieren en la otra parte si podemos podemos hacer el pico de piedra de hierro diamante o de oro no de oro no de piedra podemos hacer en el otro bueno chao nos vemos la próxima